El frío, ¿eh? ¿Dónde estoy? ¿Estás? Sí. Todo bien. ¿Dónde te voy a ir? Va siendo hora de que nos digamos las cosas de no confundir los gusanos con las mariposas. Era mucho más feliz antes de conocerte. Sé que te gusta, sé que esto a ti te divierte, pero a mí me está matando. Me estoy cansando. Me estoy cansando. Pienso mucho, hablo poco, me he enganchado a un cereal. Y cuando duermo, además de solo, lo hago mal. Y si estalla alguna guerra, iré yo de corresponsal. No es eterno, es un estado provisional. Ahora solo pienso en irme de vacaciones. En ir olvidándote en diferentes sesiones. Voy a subirme en todos los puestos de la feria. A preguntarme por qué esto ya no es lo que era. Algunas cosas dan tanta pena. Bebo mucho, como poco, leo a veces la postal que enviaste hace unos años de Portugal. Y resisto como resisten en el barrio del Cabañal. No es eterno, es un estado provisional. Lo que antes me hacía reír, ahora me pone triste. Lo que antes me hacía feliz, ya no existe. 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 Gracias por ver el video.